El amarte así Mi timidez Debe tener un fin ¿Listo? Me la vivimos Para no perderte Me voy a declarar Pero de no sé que cuando tú te has sido Hasta me da ganas de gritar tu nombre Es una locura, es una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Por lograr que te quede una visión que diga Corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día y cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión lo tienes en mí Doy la vida por un metro Por amarte aria No te amo No te amo No te amo No te amo ¡Gracias!